Todos estamos condenados a andar de paso por aquí Todos en busca de un milagro que nos hará feliz Todos perdiendo tanto tiempo y pocos logran descubrir Que lo que vale está por dentro, gritando por salir Hay que cambiar, hay que aprender a perdonar y a valorar la vida Hay que ayudar, hay que abrazar, hay que sacar del cuerpo tanta ira Hay que vivir en paz por fin con los demás, parar el sufrimiento Hay que brindarle al mundo amor y ser mejor, hagamos el intento Hagamos el intento Todos queriendo nada es nuestro, todo tendremos que entregar Solo prestado es nuestro tiempo, nadie se va a quedar Todos por fuera tan oscuros, habiendo dentro tanto sol Dios es lo único seguro, mira a tu alrededor Hay que cambiar, hay que aprender a perdonar y a valorar la vida Hay que ayudar, hay que abrazar, hay que sacar del cuerpo tanta ira Hay que vivir en paz por fin con los demás, parar el sufrimiento Hay que brindarle al mundo amor y ser mejor, hagamos el intento Lanza tu amor, no me iras hacia quien, abraza el mundo entero Ponle color a todo haciendo el bien, tú puedes hacerlo Hay que cambiar, hay que aprender a perdonar y a valorar la vida Hay que ayudar, hay que abrazar, hay que sacar del cuerpo tanta ira Hay que vivir en paz por fin con los demás, parar el sufrimiento Hay que brindarle al mundo amor y ser mejor, hagamos el intento Todos por fuera de todo Todos hay que cambiar Hay que cambiar, hay que aprender a perdonar y a valorar la vida Hay que abrirla, hay que angerzar, hay que sacar del cuerpo tanta ira No te vas con fin con los demás para el sufrimiento Que brindarte al mundo amor y ser mejor, hagamos el mejor